Asamblea, queremos comentarles que tiene el Pleno a la vista dos documentos históricos de gran trascendencia y relevancia que están bajo resguardo del archivo histórico de esta Cámara. A saber, por un lado, la publicación del diario de la Secretaría de Gobernación del 3 de octubre de 1921, en donde se da cuenta del decreto por el que se estaba creando hace 100 años una Secretaría de Estado que habría de llamarse Secretaría de Educación Pública. Por el otro, el decreto mismo en versión manuscrita emitido por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, donde quedaban asentadas las bases, lineamientos y coordenadas de lo que en efecto sería la Secretaría de Educación Pública. En conmemoración del centenario de acontecimiento tan trascendental para la vida del Estado y la Nación de los mexicanos y mexicanas, que ocurrió oficialmente el pasado 3 de octubre del presente mes y año, la Cámara de Diputados, a través del Sistema Institucional de Archivos, el Museo Legislativo y el Espacio Cultural San Lázaro, rinde este tributo solemne, a quien por tantas razones ha sido, para no pocos, el mexicano más importante que vivió en el siglo XX y que se trata de José Vasconcelos. Autor inspirador e impulsor del proyecto de ley que el periódico el demócrata calificaría de empresa titánica y bella y en donde quedaría cifrada la visión de un filósofo al que se le encomendó la educación del pueblo.